Otra vez nos encontramos para este premio Mujeres Solidarias 2019 donde presentamos un proyecto de capacitación laboral y autosustentabilidad para personas con discapacidad. ¿De qué consta? Consta de un programa donde se les va a enseñar a teletrabajar y técnicas de reciclaje. Es un programa dictado por profesionales de la salud mental, psicólogos, terapistas ocupacionales, artes terapeutas y bueno, y está dividido en clases teóricas y clases prácticas, alternando una y otra en una duración de tres meses cada uno. Entonces pensamos alcanzar un grupo de aproximadamente 100 personas. ¿Por qué pensé en esto? Ustedes saben que yo soy una cérrima defensora de los derechos de las personas con discapacidad y vengo trabajando sobre ello hace muchos años. Hoy día no solamente las personas con sus pensiones no contributivas o con sus pensiones por discapacidad tan bajas como la que se están otorgando, sino que hay gente que tampoco tiene un ingreso para tener una vida digna. Las jubilaciones, por ejemplo, son un desastre, son muy bajas y no llegan a cubrir el tema de la canasta familiar. Entonces pensamos que con un programa de reciclaje, con un programa de capacitación por ahí desde desechos, desde los desechos como los plásticos, se puede llegar a lograr que puedan tener una fuente de trabajo y tal vez en un futuro buscar un crédito y lograr hacer un microemprendimiento. Así que esto también es extensible no solamente a las personas con discapacidad, sino que en un futuro se puede replicar a las personas que sufren violencia de género que están solas o a las personas que son mayores de 50 años que tampoco consiguen trabajo en forma rápida. Esto está todo muy difícil y es muy difícil conseguir trabajo en Buenos Aires y en el interior del país más. Así que, bueno, nosotros pretendemos que con este programa podamos ayudar por lo menos a 100 personas, que es el cupo que tenemos para este programa de capacitación laboral, y poder aportar nuestro granito de arena para que mejoren su calidad de vida. Y además, obviamente, que esto también acompaña los objetivos de desarrollo sostenible, que son el fin de la pobreza, la salud y bienestar, igualdad de género, trabajo decente y crecimiento económico, reducción de las desigualdades y producción y consumo responsables. Así que esperamos que esto sea de su agrado, en su evaluación, y bueno, quedamos a disposición de ustedes para cualquier tipo de consulta. Muchas gracias.